Hola amigos, les saluda Ernesto de la Torre. Hoy hablaremos acerca de un texto mal interpretado por muchos. Romano 9.15 Tendré misericordia del que tendré misericordia, me compadeceré del que me compadeceré, dice el Señor. Si no analizamos ese texto con el contexto, con los versículos anteriores, posteriores, y con toda la doctrina acerca de la misericordia, como Dios la utiliza, cometeremos serios errores de interpretación. Y pensaremos que la misericordia de Dios es egoísta, es caprichosa y que es injusta. Y llegaremos a pensar cómo es que Dios rechaza a la gente simplemente porque Él quiere. Y acepta a la gente y tiene misericordia de la gente simplemente porque Él quiere. Es cierto que Dios es soberano, Él hace lo que Él quiere. Pero su soberanía no se contrapone con su justicia. Dios es justo y es soberano. Y en su misericordia no hay ninguna injusticia. Dios eligió a Jacob, eligió a Abraham, eligió a su pueblo por la fe genuina. Y cualquier persona judío o gentil que tenga una fe genuina, que se arrepienta y busque a Dios, Dios tendrá misericordia.